El 23 de enero de 2019, una vez iniciada la fase más cruenta de la intervención imperialista contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano se negó a acatar esta decisión, a la espera de lo que ellos catalogaron como el cese de la usurpación por parte del jefe de gobierno bolivariano. Pero como las cosas no han salido como esperaban, el 13 de marzo Estados Unidos retiró la totalidad del personal diplomático de su embajada en Caracas sin tensiones, ni agresiones, ni hostigamiento de ningún tipo. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la embajada venezolana en territorio norteamericano, que desde mediados de abril vivió un inaudito clima de tensión y asedio. Venezuela. Diplomacia bajo asedio. Aunque esta táctica de agresión a las embajadas venezolanas representa un nuevo frente de ataque contra la soberanía de la nación bolivariana, no debemos olvidar lo que en años recientes se convirtió en un nefasto precedente. Cuba. 12 de abril del 2002. Luego del golpe de Estado y secuestro del presidente Hugo Chávez, el pueblo cubano sufrió un deplorable episodio de asedio en tierra venezolana y en su propia embajada por parte de una gran turba opositora promovida por el entonces dirigente Enrique Capriles Radonsky. Esta sede está siendo asediada como nos asedia a nosotros desde hace 40 años Estados Unidos y jamás le hemos hecho una concesión a ningún imperio ni a nadie que venga por la fuerza a imponerse a nuestro país. Ese día, la embajada cubana sufrió el corte de los servicios de agua y luz, la destrucción de vehículos, la intimidación y amenaza por parte de grupos tanto de la extrema derecha cubana como de la derecha golpista venezolana que estuvieron a punto de ingresar violentamente a la sede diplomática. El asedio a una embajada que viola convenciones diplomáticas fundamentales del derecho internacional es tan grave como la intervención ilegal a toda una nación y ha reaparecido en la actualidad como método de ataque que no representa nada nuevo para la nación venezolana. Hagamos un breve ejercicio de memoria. España, 11 de mayo de 2017. Más de un centenar de personas opuestas al gobierno venezolano protagonizaron una jornada de insultos, acoso, intimidación y secuestro del personal diplomático venezolano en la sede de Venezuela Diversidad Cultural de Madrid. La denuncia la formuló públicamente el embajador Mario Izea quien además señaló que tres personas del equipo diplomático fueron agredidas por la turba. Perú, 10 de enero de 2019. Un grupo de inmigrantes residentes en Lima arribaron repentinamente a la embajada de Venezuela para protestar de forma violenta asediando al personal allí destacado. Este episodio transcurría luego de que el presidente Nicolás Maduro asumiera su segundo mandato, justo cuando el gobierno peruano desconocía a su autoridad como parte de las políticas injerencistas contra Venezuela del llamado Grupo de Lima. Ataque informático, 7 de febrero de 2019. El ciberespacio de las embajadas también fue asediado. Este día, la red de páginas web de la Cancillería venezolana sufrieron ataques que suspendieron el servicio en las embajadas de por lo menos 10 países. Los hackers penetraron la página web de la Embajada venezolana para colocar un comunicado en el que el personal diplomático supuestamente reconocía al recientemente autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, un mes después de que el presidente Nicolás Maduro asumiera su mandato legal. Costa Rica, 20 de febrero de 2019. En la madrugada de este día, un falso personal diplomático nombrado por el diputado en desacato, Juan Guaidó, y encabezado por su representante en ese país, María Faría, tomó por la fuerza las instalaciones de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, vulnerando el derecho internacional y poniendo en riesgo la vida de los funcionarios acreditados por el gobierno bolivariano. No tardaron mucho en retirarse luego de que el canciller costarricense Manuel Ventura expresara su enérgico rechazo. ¡Soy patriota! Ecuador, 20 de febrero de 2019. Cerca de una decena de personas con armas de fuego ingresó a la fuerza a la sede del consulado de Venezuela en la ciudad de Guayaquil y entre insultos y vejaciones a los trabajadores y usuarios de la delegación diplomática, procedieron a robar la recaudación consular. Este ataque se produce días después de los sucesos xenófobos que pusieron en jaque a las y los migrantes venezolanos que residen en Ecuador y bajo la vulnerabilidad que se demostró por la falta de una custodia policial permanente y la falla en las garantías con las que toda representación diplomática debe contar, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aseveró el cónsul Fernando Bello. Estados Unidos, 16 de abril de 2019. Con la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, el personal acreditado venezolano desalojó la sede y el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente procedió a reconocer al dirigente de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, como encargado de negocios. Para el 18 de marzo, Vecchio ya había recibido de parte de un oficial desertor dos oficinas de la Agregaduría de Defensa de Venezuela en Estados Unidos así como el control sobre el Consulado de Venezuela, ubicado en Nueva York. Todo indicaba que el próximo paso de la oposición sería hacerse de la embajada. Estamos tomando el control de tres activos de la República. La de la agregaduría que acabamos de ver, militar y naval, el edificio donde estamos actualmente, que preside aquí el coronel Silva Silva. Gracias al coronel Silva Silva, nosotros logramos preservar este edificio y medianamente mantenerlo. Chile, 30 de abril. El asedio opositor se desarrolló este día contra la Embajada de Venezuela en Santiago. A pesar de la apariencia simuladamente pacífica del grupo de respaldo de Guaidó, el clima de tensión en las afueras de la embajada generó confrontación, lo que llevó más tarde al repliegue de los grupos de derecha, mientras que las organizaciones de izquierda que se solidarizaron fueron fuertemente reprimidas por cuerpos de carabineros. Ustedes son fascistas, que queman gente viva, matan gente, porque no piensan igual que ustedes. Fascistas, juegan a decirle los fascistas. Estamos en la defensa, vamos a poner el cuerpo para defender la revolución bolivariana. Argentina, 30 de abril. Un grupo de ciudadanos venezolanos residenciados en Argentina, simpatizantes y militantes de derecha, intentaron tomar la Embajada venezolana por asalto, tras varios intentos previos. Movimientos y organizaciones sociales solidarias con la revolución bolivariana, así como el colectivo de venezolanos y venezolanas patriotas, defendieron la embajada y frenaron la toma ilegal. La confrontación, lamentablemente, dejó como saldo dos personas heridas y otras detenidas. La resistencia nuestra de este activo y de esta juventud impidió que esos huachos tomaran un centímetro de la embajada. Y aparte obligamos a Macri, que odia al pueblo venezolano, a defender la embajada. Esta es una victoria política, se vea para donde se vea. Colectivo para la protección de la embajada. Pero la más emblemática de las batallas libradas alrededor de las embajadas venezolanas continuaba en las propias entrañas del imperio norteamericano. Días después de la toma de control del consulado, y para evitar que Vecchio y sus seguidores lograran cumplir su promesa de usurpar la embajada de Venezuela, un grupo de 15 activistas estadounidenses, voceros y voceras de diferentes colectivos, que formaron una coalición llamada Colectivo para la Protección de la Embajada, entró al edificio con autorización del gobierno venezolano y mantuvo firmemente la custodia del mismo hasta el 16 de mayo, cuando fueron desalojados y detenidos cuatro de los últimos activistas que permanecían custodiando la sede diplomática a lo largo de 37 días. Durante su estadía, los derechos de los manifestantes fueron permanentemente violentados. Les cortaron la luz, el agua, les prohibieron el ingreso de alimentos, mientras que le sometían a insultos, vejaciones y agresiones físicas por parte de los seguidores de Guaidó. La valentía y épica de este colectivo, a pesar del silencio mediático, despertó el interés del mundo entero en torno al proceso venezolano y fue sumando las voluntades solidarias de individualidades, movimientos, organizaciones y gobiernos en otras latitudes. Luego de su ejemplo de solidaridad, más nunca será tan fácil violar una embajada. Cuando las líneas se han llegado, se han llegado, se han llegado. ¡Solidia, gente! ¡Solidia, gente! ¡Solidia!